¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Qué colgado estoy de ti! ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Qué colgado estoy de ti! Este es Reggaetón del Mosquetón Este es Reggaetón del Mosquetón ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Qué colgado estoy de ti! ¡Qué colgado estoy de ti! ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! Este es Reggaetón del Mosquetón ¡Dame un Prusik! ¡Dame un Blay! ¡Dame un Play! ¡Ay, Ramita! ¡Oh, Ramita! ¡Qué colgado estoy de ti! ¡Qué colgado estoy de ti! Si eres una frondosa calcifolia y estás viva Si mides menos de 3 centímetros en agosto o en septiembre yo te podaré Poda verde yo te podaré En agosto o en septiembre te podaré Poda verde yo te haré ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Ay, Ramita! ¡Qué colgado estoy de ti! Te podaré con una tijera de una o dos manos, te podaré con serrucho de diente japonés, te podaré con motosierra o te podaré con una tijera hidráulica. Ay ramita, ay ramita, que colgado estoy de ti, colgado estoy de ti. Este es reggaetón del mosquetón, este es reggaetón del mosquetón. Dame un prusik, dame un blade, dame un pez. Este es reggaetón del mosquetón. Ay ramita, ay ramita, que colgado estoy de ti, que colgado estoy de ti. Ay ramita, ay ramita, este es reggaetón del mosquetón.